Tú reinarás Este es el grito Que al diente exhala nuestra fe Tú reinarás Oh rey bendito Pues tu viejice reinaré Rey de Jesús por siempre Rey de su corazón Es nuestra patria Es nuestro suelo Es de María la nación Es nuestra patria Héctor Delfín Díaz Hernando Guerra Sánchez Clara María Ruiz de Ruiz Ailsa Olmedo Dangón Lucila Reyes de Infante Guillermo Infante Marina Martínez María Virginia Casas Clara Inés Medina de Páez Esther Acevedo de Corzo Jesús Guzmán Rondón Rafael Antonio Corzo Acevedo Inés Perdomo de Fonseca Luis Armando Fonseca Ordóñez Marino Caicedo Antonio Gutiérrez Darío Betancur Nelly Carvajal Por los difuntos de la familia Reyes En acción de gracias por el cumpleaños de Ángela María Escobar Por el cumpleaños de Parmenio Gómez Armando J. Joya David Leonardo Cárdenas Susaquén Ana Judit Durango Marín Liliana Barreto Arciniegas Diana Marcela Vázquez Aldariaga Mariela Fonseca Perdomo Por la salud y bienestar De Monseñor Francisco Nieto El diácono Rodolfo Huacaneme Monseñor Julio Daniel Botía Ricardo Amórtegui Zenelia Gómez Jamie Ramírez Virginia Muñoz María Paula Y María Ema Alvarado Alba María Muñoz Castro Romero Gladys de González e hijos Alba Torres en Puerto Rico Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracia, misericordia y paz De parte de Dios nuestro Padre Y de su Hijo Jesucristo el Señor Este siempre con ustedes Con humildad reconozcamos que somos pecadores Y necesitados de la gracia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Oremos O Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos Y que de ellos quisiste congregar una familia para ti Llena los corazones de todos con el fuego de tu caridad Y darles el deseo de un justo progreso para sus hermanos Para que gracias a los bienes que abundantemente a todos dispensas Cada uno se realice como persona humana Y suprimida toda división Se consoliden en la sociedad humana la justicia y la equidad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos De los siglos De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí Es decir, en mi carne Porque el querer lo bueno lo tengo a mano Pero el hacerlo no El bien que quiero hacer no lo hago El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago Entonces, si hago precisamente lo que no quiero Señal que no soy yo el que actúa Sino el pecado que habita en mí Cuando quiero hacer lo bueno Me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos En mi interior me complazco en la ley de Dios Pero percibo en mi cuerpo un principio diferente Que guerrea contra la ley Y que aprueba mi razón Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo Desgraciado de mí ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo Y le doy gracias Palabra de Dios Te alabamos, Señor Instruyeme, Señor, en tus leyes Instruyeme, Señor, en tus leyes Enséñame a gustar y a comprender Porque me fío de tus mandatos Instruyeme, Señor, en tus leyes Tú eres bueno y haces el bien Instruyeme en tus leyes Instruyeme, Señor, en tus leyes Que tu bondad me consuele Según la promesa hecha a tu siervo Instruyeme, Señor, en tus leyes Cuando me alcance tu compasión, viviré Y mis delicias serán tu voluntad Instruyeme, Señor, en tus leyes Jamás olvidaré tus decretos Pues con ellos me diste vida Instruyeme, Señor, en tus leyes Soy tuyo, sálvame Que yo consulto tus leyes Instruyeme, Señor, en tus leyes Resucitó 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 ¡Aleluya, aleluya, 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 resucitó! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando veis subir una nube por el poniente Decís enseguida Chaparrón tenemos Y así sucede Cuando sopla el sur decís Va a ser bochorno Y lo hace Hipócritas Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal Con el que te pone pleito Haz lo posible por llegar a un acuerdo con él Mientras vais de camino No sea que te arrastre ante el juez El juez te entregue al guardia Y el guardia te mete en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que no pagues el último céntimo Palabra del Señor Tenemos una lectura muy existencial Del apóstol San Pablo ¿Quién de nosotros no ha sido tentado alguna vez Y le provoca llegar y torcer a alguna persona O desaparecerla porque ha hecho tal cosa O porque ha dicho O porque me... Cualquier bobada ¿Por qué? Porque por dentro tenemos algo de mal Algo de malo Si San Pablo siendo un apóstol Un santo Vive esa división a veces Que es la división entre lo del espíritu Y lo de la carne Lo que la tendencia humana lleva O lo que el espíritu Que es de Dios Inspira Y entonces en ese dilema Bueno ¿Qué hay que hacer? Necesitamos espiritualidad Es como un juego de una balanza Tenemos la posibilidad de ascender O de equilibrio O vamos para el cielo El Evangelio parece preciso para el tiempo que estamos viviendo Saber interpretar los signos de los tiempos Y entonces cuando miramos el panorama mundial Decimos Estamos viviendo un gran absurdo La guerra ¿Y por qué se produce la guerra? Porque hay intereses egoístas Porque hay mal en la gente Porque no hay principios de convivencia Porque hay ambiciones de poder Y si miramos más cerquita nuestro país Entonces Estamos viviendo una situación de guerra De grupos De autoridad Y si miramos más cerca En un barrio En una ciudad Ambiciones de tener Tener una bicicleta Tener un radio Tener un teléfono Tener un televisor Y robar Y robar Y si miramos más cerca Un hombre Que se atreve a quitarle la vida a otro ¿Por qué? Porque estamos divididos Porque el mal Habita en nosotros Porque Aunque somos inteligentes Y quisiéramos hacer el bien Sin embargo Sin embargo Se atraviesa por ahí Un demonio Y nos tuerce el camino Y terminamos haciendo Lo que no queríamos hacer Quiero hacer el bien Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué hago el mal Que no quiero? Porque en mi interior Estoy dividido Porque en mí Priman los intereses egoístas Y no el bien común Y entonces Bueno Hoy es viernes Honramos el corazón De Jesús Pidámosle a él Que verdad Nos permita El desarrollo armónico De los pueblos Que nos permita Una inteligencia Coherente Con el bien Obrar Que nos permita Ser hombres y mujeres Según el deseo de Dios Y el deseo de Dios Es que nos amemos Unos a otros Que nos miremos Como hermanos Que apuntemos Y divisemos El bien común Y para eso Nos ha dado un tema Y es la política Y en este tiempo De política Pues que miremos El bien común El bien común Es el que realiza La mayoría Y entonces Cuando vamos a escoger En una democracia Como la que viven La mayoría de los países Escoger Entre lo mejor Entre los que están El mejor No el que dio Para un tamal No Eso está mal El que mire Y busque Lo mejor Y así entonces Vamos contribuyendo Desde nuestras actitudes Sencillas Como elegir Contribuyendo Al progreso De nuestro pueblo Que el corazón De Jesús Reine En nuestros pueblos En nuestras ciudades En nuestros barrios En nuestras familias Y en nuestro propio corazón Amén Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y mar, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y mar, su corazón Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Escucha, complacido Señor, las oraciones de los que te suplican Y al recibir la oración de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados de espíritu de hijos de Dios De manera que, superada toda injusticia por la caridad Los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría Sino que obras con tu providencia en medio de nosotros Yaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo Con la fuerza constante del Espíritu Santo Y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos Cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 santo Señor de la gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Osana, osana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene en nombre del Señor Osana, osana Bendito es el Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión La víspera de la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Mira como da la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalecen la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Lijosé Con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por la senda de la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo la alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe sólo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dale la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concédenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y los mártires, San José Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y glorificaremos Por Jesucristo, Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo Este es Jesucristo el Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Ustedes ve que bueno es el Señor Dichoso quien se acoge a Él Grande eres Señor Y digno de alabanza Grande es tu poder Y tu sabiduría Los que te alaban te buscan Los que te buscan te encuentran Los que te encuentran te aman Y te alabarán Nos has hecho para ti Y está inquieto el corazón Hasta encontrarte y descansar en ti Nos has hecho para ti Y está inquieto el corazón Hasta encontrarte y descansar en ti Nos has hecho para ti Y está inquieto el corazón Hasta el día en que podamos verte Descansar y encontrarte a ti Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me separe de ti Amén Te la amiga invita a la peregrinación a Medjugorje Información en la programación diaria del canal Estarán acompañados por el padre Capellán de la Iglesia del Santuario de Guadalupe El padre Mesa Oremos Alimentados con el pan único por el cual Renuevas la familia humana sin cesar Te pedimos Señor Que de la participación en el sacramento de unidad Obtengamos un amor sincero y puro Para que colaboremos con el progreso de los pueblos Y realicemos obras de justicia inspiradas por tu caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Por tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Podemos ir en paz Gracias a Dios En sus brazos se dormía Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es, ella es María Luego de sufrir su muerte Ese hijo que llamaba Llevo en silencio al mundo La verdad de sus palabras Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es, ella es María Dame tus fuerzas María Para que pueda encontrar El camino que en su vida Dios nos quiso señalar Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, 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 ella es